El gobierno interino de Bolivia, a cargo de Jeanine Áñez, declaró como personas non gratas a la embajadora de México en ese país, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero, al cónsul español en Bolivia, Álvaro Fernández, y al grupo de encapuchados que el pasado viernes intentaron ingresar a la embajada mexicana en La Paz. Con ese veredicto, Áñez emplazó a todos ellos a abandonar el país en las próximas 72 horas. Se ha lesionado gravemente la soberanía y dignidad del pueblo y del gobierno de Bolivia, declaró la presidenta Interim en una breve conferencia de prensa. Áñez hizo alusión al incidente del pasado viernes, cuando diplomáticos españoles intentaron ingresar a la embajada de México en Bolivia, acompañados de un grupo de encapuchados por cuestiones de seguridad. En una intervención, la canciller boliviana, Karen Longaric, precisó que esta decisión no implica la ruptura de relaciones diplomáticas con España y México, por lo que llamó a ambos países a acreditar a sus nuevos representantes. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, informó que ya instruyó a la embajadora Mercado regresar a México para resguardar su seguridad e integridad, y precisó que la embajada quedará a cargo de Ana Luis Vallejo, quien se desempeña como jefa de cancillería de la misión. Asimismo, dada la trayectoria de Mercado, la reconsideró que su expulsión es una decisión de carácter polític, polític.